¡Gracias! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como seguramente saben ustedes, Gina Lolobrigida es una de las grandes divas, y no solo de Italia, sino también de Hollywood. Bueno, han pasado mucho tiempo desde la última vez que hemos estado juntos, ¿eh? 25 años de la última vez que hemos estado juntos aquí en la TV española. No me recuerdo. No me recuerdo, sí, yo sí me recuerdo, sí. Bueno, ¿qué hace ahora Gina Lolobrigida? ¿Cosa hace ahora? Finalmente hago lo que siempre he soñado en mi vida y que no he tenido la oportunidad de hacer, la escultrisa. Era el sueño de cuando era pequeña. Hola. Todo el mundo ha entendido que desde siempre quiso ser ella escultora y por fin hace lo que siempre quiso hacer. Artista, escultora. Vamos a hablar de lo que hace Gina Lolobrigida dentro de un momento también. Vamos a ver sus esculturas. Pero, Gina, no es, como ya hemos dicho, la primera vez que viene a España. Ha venido en muchas ocasiones. La verdad es que sí, hemos estado rebuscando en las imágenes, en los archivos y hemos encontrado unas imágenes que de verdad no tienen desperdicio. Fíjense, por favor. ¿Quién canta esto? Sí, sí, me recuerdo. La primera corrida que he visto. Y la tuna cantando a Gina. ¿Eso era durante el rodaje de la película Salomón y la Reina de Saba? Sí. Yo supongo que la muerte de Tyron Pau en esta película y su posterior sustitución por Jules Wiener cambió de forma dramática todo. Sí, sí, sí. Esa fue una experiencia increíble porque ha hablado con mí hasta el último momento. Después le daba fastidio la coraza que tenía en el dos. Dice que le molestaba mucho la coraza que llevaba por su personaje Tyron Pau y que estuvo con ella hasta el último momento. Sí. Allora, é uscito dal mio camerino. Alla salida de su camerino. E, ehm, yo ero preocupada. Lui é sceso dalla roulotte del, 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 qui en España, cuando facevamos la Salomón y la Reina de Saba, se ha revoltado verso de mí, me ha saludado y me ha dicho, no te preocupes, y no he riuscito a salir en la su roulotte. Y después diez minutos no era más. Después de saludarla y decir, no te preocupes, moría en su propia roulotte, Tyron Pau. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde entonces y Gina, que tiene ojos de fotógrafa, ¿en qué ha visto el cambio en este país, aquí en España? Eh, sí. O no ha dado tiempo a ver el cambio? La fotografía era, ya un surrogato de la pintura y de la escultura, porque es un arte visiva, entonces me interesaba mucho la fotografía. Aquí en España he hecho muchas fotografías, sobre todo a los torreros y a los ballerinos. A los... Poi he portado la mia máquina en giro por el mundo. Siempre lleva la máquina suya por todo el mundo. Sí. Le interesan los torreros, los bailadores. Sí, sí. Poi he ido un poco a los países del Terzo Mundo y he visto la pobreza, la gente por la strada. También he estado en los países del Tercer Mundo viendo la pobreza. Eh, en fondo, insomma, mi... 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 mi ricordavo di cuando ero bambina, que anch'io he conocido la guerra, he conocido la fame, he conocido momentos difíciles. ¿Recuerda cuando era pequeña? Sí. ¿Recuerda la guerra, la pobreza, el hambre, momentos difíciles? Sí. Eh, eh... dopo tanti anni de cinema... Después de tantos años de cine... Eh... Eh... Sono stata avvicinata da Manzú, che voleva fare il mio ritratto. Manzú quería hacer su ritratto. Eh... Eh... Vedendo a lavorare questo maestro... Viendo a trabajar al maestro... Viendo a trabajar al maestro... Questa... Questo desiderio di, veramente, di esprimermi completamente con la scultura... Eh... Eh... Non ho resistito più. Ho detto, lascio tutto, anche perché, eh... Il cinema no mi dava più soddisfazione. El cine no le dava más soddisfazione. Y viendo a trabajar al maestro Manzú, decidió dedicarse por completo a la scultura. Sí. El cinema, purtroppo, ha cambiato. El cine ha cambiado. Sí. Eh... 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 Próximamente Mío desiderio Hablaremos de escultura y volvemos otra vez al cine En esa época España recibía muchas, muchas Figuras del mundo cinematográfico Y especialmente de Hollywood Bueno, es que en los años 50 y 60 Como sabrán, todos grandes producciones De Hollywood se hacían aquí en España Y por eso, gracias a aquellos rodajes Teníamos pues increíbles Y estas rutilantes estrellas que pasaban por nuestro país Como estas Frank Sinatra Julieta Masina Y su marido Federico Fellini Son recibidos por Vicente Parra Gustavo Rojo, Debbie Reynolds Glenn Ford y Eva Gabor Chris Taylor En su viaje de bodas con Eddie Fisher Llega a Barcelona Diana Doors Llegada para actuar personalmente En una sala de fiestas de Madrid James Stewart Recorre atentamente las salas del Museo del Prado Mario Moreno Cantinflas En rueda de prensa Roger Moore Entonces el santo Años antes de convertirse en James Bond Uno de los más multitudinarios recibimientos Dispensados a una estrella de cine Fue el tributado en el aeropuerto madrileño A Romy Snyder Que llegó acompañada de su madre La actriz Magda Snyder Y del galán Carl Heinz Byrne En viaje de promoción de la película Sí Sí Que coches que imaginan Me encanta ver estas imágenes de hace tanto tiempo Y estas caras conocidas ¿Le gusta ver estas imágenes de tiempo atrás? ¿Le piensa ver estas imágenes de tanto tiempo fa? Sí, sí, me divierto Son espectatrice ¿Espectadora? Sí, me divierto Pues tenemos muchas también italianas Porque muchas italianas vinieron En la conversación imagino que irán saliendo Estas imágenes Bueno, ¿qué hay que hacer para ser un mito? Yo No me ne acuerdo Ogni volta La mia popularità me sorprende Porque non c'è paese del mondo Dove non sia conosciuta E ogni volta mi meraviglio Perché Per fortuna El successo non mi ha cambiato Dice que por suerte El éxito non le ha cambiato Y eso es importante ¿Y de qué se siente más feliz? Del éxito en la fotografía Del éxito en el cine Incluso cantando alguna canción Sí, ho cantato anche Una canción que tuve aquí Digamos que bastante La tosca Sí La tosca Y la española Non solo canzonette Y la española Ho cantato la tosca Nel cobario del Monaco Nella donna Più bella del mundo ¿Y de qué se siente más feliz? De haber triunfado en el cine En la canción En la fotografía Eh, diciamo que Forse la scultura È la cosa più completa Perché è tridimensionale È un arte Molto difficile Eh, non c'è un regista Non c'è uno sceneggiatore No hay un direttore Sono io Sella Che creo Sono io che Che do corpo alle mie fantasie Que do corpo a sus fantasie E poi sono, diciamo, delle opere che ribarranno eterne Che non moriranno mai Che meraviglia Poder decir eso, no Obras que no E aquí estamos viendo ¿Qué es esto? Esto Esta es Marilyn Monroe La mia amica Marilyn Monroe L'ho fatta talmente sexy Que avevo quasi paura Di averla fatta troppo sexy Quiero decir Esto non è una fotografia Esto è una scultura L'ho conosciuta a New York Siamo diventate molto amiche E dopo aver fatto una serie di sculture Dei miei personaggi Ho voluto immortalare anche Due mie amiche La Marilyn e la Liza Minelli Dice que Después de averla conocido a New York Pues eso Que la ha immortalizado en scultura Quería decir antes Que estas no son fotografías Sino son fotografías De sus sculturas Hay una fiesta De la que tenemos imágenes Me parece, no? Si, tenemos imágenes Y además Fue famosa Porque acudió a ella Un ilustre español No, no ho capito Un cinema Yo son nata cuando C'era un cinema meraviglioso Que no c'è più Era un cinema meraviglioso Que ya no hay más este cine Carmen Sevilla Y está Y Monica Bitti Che faceva sognare Que le permitia a uno soñar Ornella Mutti Bueno, y de aquí a donde vamos Donde están las sculturas, por cierto Quiero decir Donde están situadas Lavoro a Pietrasanta En Pietrasanta Son cuatro horas Circa Tre horas y media Da Roma A tres horas y media Da Roma Ed es un posto Meraviglioso No hay fotografos Que andan molestando Ma Tutte le persone Vengono Da tutta l'Europa E dall'America Porque Veramente Es un posto Dove ci son Delle fondería Molto Importante Molto buone Y donde se puede Lavorar Bien Con tranquilidad Si Estará Si, si Continúa Si Yo he tenido el coraje He tenido el valor De hacer Una sessantina De scultura De hacer una Due monumentales Dos monumentales Si De que? Cinco metri De cinco metros Una 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 scultura Que he fatto Per l'Unicef I bambini Que hanno bisogno Di cibo Di acqua Che hanno bisogno Di affetto Una dedicada A los niños Una paronicef Dedicada a los niños Que tiene necesidades E un'altra Ancora più grande Y otra más grande Ed è Un mio personaggio Uno dei bei personaggi Che ho fatto Nel cinema Esmeralda Di Notre Dame Dalla Storia Di Victor Hugo Cinque Metri E mezzo Poi sono Tutte Colorate Rifinita In oro Ventiquattro Carati Sono ricche Sono belle Sono Sono entusiasta Ma perché Lo vediamo Questa è la prima volta Che parlo Delle mie sculture Qui in Spagna La prima volta Che parlo Delle mie sculture In Spagna E por qué Por qué Hay que hablar más Hay que conseguir más Beh Bisogna Y a qué personaje Se ha fotografiado Quali Sono Le personaggi Che hai fotografiato Ah beh Ho fatto Tanti Dico Importanti Tanti Sì Beh Diciamo Indira Gandhi La Grace Kelly Una mia amica La Rajiv Gandhi Castro Fidel Castro Reagan Kissinger Kissinger Neil Armstrong Il primo Hombre Che puso il pie In la luna Gagarin Gagarin Yuri E poi Tante persone Sconosciute Ma foto Così Di vita Foto Giornalistica In giro Tantos Personajes desconocidos Sobre todo Personajes De vida A qué personaje A qué personaje Le hubiera gustado Fotografiar Ho fatto Molte fotografie A Antonio Gades Antonio Gades Sì Anche Anche D'Antonio E Antonio Ballarin Sì Ballerino Poi Parecchi Torreri Parecchi Cordobes Oddio Adesso non mi ricordo tutti i nomi Ma parecchi Mi piace molto la Spagna È un paese Che sento molto E le persone mi piacciono Perché sono delle persone vere Delle persone Che non sono Distanti da noi Che sono Con i nostri simili sentimenti Dice che Los españoles Tenemos similares sentimientos Che están cercanos a nosotros Che non sono Distantes Ni lejanos E il cine Nunca mas cine Come Nunca mas cine Mai cinema Cinema Ciò Altre sempre offerte Ma Non trovo Delle Proposte Interessanti Poi ora sono Completamente Presa Da questa Nuova Mia professione E voglio continuare Con la scultura Dice che sta immersa Tutti i giorni Veramente 6.000 persone Acudieron a ver El sábado 6.000 El domingo A ver Las esculturas En Moscù Sì Insomma Un successo enorme Di critica Di pubblico Anche a Parigi Anche a Venezia Insomma Posso essere Diciamo Soddisfatta Està satisfecha De tutto Dice che il sino De Gina Lolo Brigida E aver Compartito Cine Cámara Acción Con Hombres Bellissimos Guapissimos Siempre Sì 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 Siempre Hombres Bellissimos Sì Sì Y Atractivos Parecchi Parecchi Sì No tiene remedio Bueno En fin Ha vuelto Gina 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 Tu hai laborato Con Jean Paul Belmondo Tony Curtis Roe Hudson Marcello Mastroianni De tutti Questi Attori Chi è Quello Che ti È Parso Più Attativo Più Interessante Più 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 È Difficile Fare Un paragone Ma Comunque Debo Dire Che Quando Ho Lavorato Con Sean Connery Mi Hanno Proposto A quel Tempo Io Sceglievo Regista Produttore Attori E allora Sono venuti Produttori Per chiedermi Se accettavo Sean Connery Io ho detto Chi Perché era Completamente Sconosciuto Però Però Mi hanno detto Non mi ha detto Che mi hanno detto Che è un bravo Attore Mi hanno detto È un uomo La battuta Era talmente Divertente Che ho detto Se è un uomo L'accetto E così Abbiamo lavorato Insieme È stato Un lavoro Piacevole Era un Bello Come un dio Il film Il film Si chiamava Oddio Beat the devil No Beat the devil No 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 Dio Che memoria Aspetta Hai dimenticato Si ho dimenticato Non fa niente Che ha detto Mauro Bien Bien Y bien Ha dicho Gina ha dicho Ha dicho Don Mauro 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 Cos'è? Oh por Dio È morto Cos'è sucesso Por Dios Que susto Espero que no le haya pasado nada Dios mio Se ha desmayado Que dominio tiene De idioma Es que Si te has dado cuenta Una cosa tremenda Escuchaba con atención Realmente Espectacular Estoy deseando Dijo Luego os lo traduzco Estoy deseando Que vuelva Para que Nos lo cuente No Se ha emocionado Gina Se ha emocionado Porque Tú le hablabas De Sean Connery Y él entendió Mauro Y él es Mauro Y se ha emocionado Ah ok Gina Lolo Vigida Bienvenida a España otra vez Ha sido un placer Estar con usted Gracias Es siempre un placer Tener a una figura Tan importante Como Gina Lolo Vigida Muchas gracias 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 Gracias